Ay, como quiero hablarle a mi compa ahorita y a ver si vamos por una cervecita No, pero es que de seguro está con su mujer Ay, no, si, ay, no, si le voy a hablar Ay, no, si, no me importa que esté con la mujer Yo quiero que mi compa venga para echarnos unas cervecitas, unas fritas así Ay, déjale Marco Ay, más le vale que me conteste mi compa Ay, ojalá me conteste mi compa Eh, ¿qué pasó compa? ¿Cómo anda? Aquí nomás pues No, pues fíjese que le quería hablar era para ver si nos echábamos una chela sorrita o qué onda Ah, está con la mujer Ah, no, pues no sea güey, no, no, pues la mujer es lo más importante pues Ah, pero va a ser un despacio para venir conmigo Ah, no está bueno pues compa Este, pues mira que, este Ay, ¿cómo que? ¿de cuál vamos a tomar? Pues, pues Pues unas ultras o qué Perdón Este, sí, pues unas ultras, ¿no? Para algo tranquilo pues Ándale pues, aquí lo espero Bye Si va a venir ¡Suscríbete al canal! ¡No, no pasa! ¡Se va a quemar! ¡Mi pueblo necesita una tura! Esperá, Fabián, esperá, Fabián Va a estropear todo el tapón, boludo ¿Qué quedó? Se nos está quemando todo, boludo A ver con el tomahawk ¡Me estoy en el tomahawk! ¡Suave, suave, boludo! ¡Esperá, esperá! ¡Esperá, boludo! ¡Esperá, boludo, pa acá! ¡Esperá, boludo, pa acá! ¡Sai, sal, sal! ¡Hola, hola! Ya voy llegando a la casa, no hay nadie Está ahí el aire prendido En el 22, ¿eh? ¿Y el Griseldo? ¡Ay, el viejón! ¡A gusto! ¡Ay, no hay nadie! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Los mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Taco de asado de tripas! ¡Taco de tripas! ¡No manches! ¡Ya me estoy enamorando! ¡No te creas! ¡No te creas! ¡No te creas! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡A mí también me encantan los tacos de tripa! ¡Signo seriacal! ¡Scorpión! ¡Mentirosita! ¡No, no te creas! ¡No, no! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Vamos a hacer un ejercicio! ¿Ok? ¡Tú sigues la canción! Yo te voy a hacer una parte y tú sigues la canción a ver si te gusta la misma música que a mí. Este, de todo ya pasé. ¿Lo saben? Dos o tres. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Corritos tumbados! ¡Ey! ¡Me gusta eso! ¡Muy bien, muy bien! Pues bueno, este, por el momento son todas las preguntas. Déjala reviso en la casa. Ahorita vamos a pedir de comer como que ya estás preaprobada, ¿no? Ya podemos hacer así comer. Si piensa que me va a comprar con unos regalitos, déjeme decirle una cosa. ¡Latino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mostrame el cactus! ¡No! ¡Mostrame el cactus que te trajiste! No, no te voy a mostrar. ¡Dale, mostrámelo! ¡No! ¡Dale, una foto! ¡No quiero! ¡No! Te estoy alumbrando con el flash, dale. ¡Cordo! ¿Pero hacer así? ¡Pero puedo! ¡Ay, qué querés! ¡Es un cactus! ¡Un cactus normal! ¡Listo! ¡Es un cactus! ¡Un cactus bonito que me gusta para crear una flor! ¡Listo! ¿Qué es lo que le ha traído un hombre? La plata, la mosca y el coche si tiene. Ah, ¿usted es interesada? Totalmente. A lo largo de mi vida no puedo dejar de ser interesada si no me moriría y llevarme en la calle piendo limón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!